¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Este es otro video más en donde les voy a mostrar todo lo que como durante el día. Tengo que ir al súper porque hay varias cosas que me faltan, así que los voy a llevar conmigo y les voy a mostrar lo que voy a comprar. Si son nuevos por aquí, les voy a invitar a suscribirse en la parte de abajo y si les gusta el video, pues regálenme un like. De esa manera sé que quieren ver muchos, pero muchos más videos y además eso me ayudan un montón con el canal. Así que vamos a... vamos a comprar antes que me caiga. Vamos a comprar. ¡Hola chicos! Vamos a ver qué tal se ve de esta manera para poder consumir o comprar menos bolsas plásticas. Simplemente llevas esto y la vuelves a traer. He comprado tomates, he comprado pepinos. Este tipo de pepino es el que más me gusta. Creo que le dicen English... ¿Quién comer? Si no me equivoco. He comprado más salsa porque ya se me había acabado la salsa que tenía. He comprado también condimentos. El garlic salt. Nunca he comprado esto y todo el mundo dice que es demasiado rico, así que lo voy a probar. He comprado dos paltas. He comprado estas barritas que son de la marca One. Son buenísimas chicos. Solamente tienen un gramo de azúcar y 20 gramos de proteína. He comprado mushrooms. O sea, he comprado champiñones, cilantro o colantro. He comprado también... Eso para mí es nuevo. Yo normalmente no compro tantas cosas empaquetadas que digamos, pero estoy probando una receta nueva. Este es el Apple Maple Chicken Breakfast Sausage. Muy largo. Apple Maple Chicken Breakfast Sausage. Voy a preparar una receta el día de hoy. O sea, está hecho de pollo. O sea, no está hecho de puerco ni nada de eso. También he comprado queso de cabra. He comprado dos tipos. El regular y este que tiene honey. O sea, tiene miel. Para ver qué tal. Ustedes saben que eso acá me encanta en las mañanas. Y eso lo compré porque esa es una copia de Halo Top. Ustedes conocen probablemente Halo Top. Es una marca de helados que es bajo en calorías, alto en proteínas. Así que todavía no lo he probado. Voy a probarlo a ver qué tal es. Supuestamente es bajo en calorías, alto en proteínas como les había dicho. Y son 280 calorías por todo el pote. Por todo. No por una cucharada, sino por todo. Así que más adelante les voy a contar si me gusta o no. También he comprado frutas, moras, arándanos. He comprado piña. También he comprado eso que hace tiempo que quería probar. Yo sé que Trader Joe's tiene algo bastante parecido. Todo el mundo dice que es buenísimo. Así que he comprado shrimp. He comprado langostinos. Nunca he comprado langostinos congelados. Siempre los compro frescos. Pero he escuchado que son bastante ricos. Especialmente los de Ali. Y tienen buen precio. Así que compré estos de aquí. También he comprado pescado. Este es el Alaskan Cod. También he comprado huevos. He comprado los Free Range Eggs. Normalmente compro los Pastore Raised. Pero no tenían y no quería ir a otra tienda y me muero de hambre. Porque todavía no tomo desayuno. Así que decidí comprar estos de aquí. Hasta que pueda ir de repente a Whole Foods y comprar los otros. También compré este pan integral. Son solamente 70 calorías por pedacito. Así que eso es todo lo que compré. Ahora sí me voy a poner a guardar las cosas. Y podemos empezar con el día. Voy a empezar con el desayuno. Los veo en un ratito. Para ese desayuno voy a empezar picando verduras. Voy a utilizar lo que yo tengo ya a la mano y las verduras que más me gustan. Voy a utilizar pimientos de colores, cebollas, papas y champiñones. También voy a cocinar un poquito de salchicha de pollo. Que es lo que ven aquí. En realidad les recomiendo empezar a cocinar primero la papa. Porque se va a demorar más en cocinar. Una vez que la papa ya se empieza a cocinar recién. Les recomiendo agregar el resto de los ingredientes. Como la salchicha, la cebolla. Cocino un poquito la cebolla y luego casi al final es cuando me gusta agregar los pimientos. Simplemente porque no me gustan que estén muy cocinados. Y ya casi al final voy a agregar los champiñones. Porque también no me gusta que se cocinen tanto. Los únicos condimentos que estoy utilizando el día de hoy son sal, pimienta y ajo. Obviamente a gusto. Y al final lo serví con un huevo frito. Aunque aquí les estoy mostrando solamente un huevo. Les cuento que al final terminé friendo otro más. Simplemente porque necesitaba un poquito más de proteína. Pero como se dan cuenta este es un desayuno que me va a mantener llena por bastantes horas. Y además de eso es alto en carbohidratos. Lo que a mí me gusta hacer especialmente en las mañanas. Más adelante ya le bajo un poquito a los carbohidratos. Y no hay ningún problema. Para el almuerzo voy a utilizar pescado. Ustedes saben que yo pescado casi no me gusta comer. Pero este de aquí es bajo en grasa, alto en proteínas. Y acá le llaman el Alaskan Cod. Creo que en español se dice bacalao si no me equivoco. Estoy utilizando 4 onzas. Esto de aquí viene congelado. Pero yo lo dejé fuera de la refrigeradora por aproximadamente media hora. Y lo único que voy a hacer para condimentarlo es agregarle sal, pimienta, comino y el jugo de medio limón. Vamos a dejar eso marinar por un poquito mientras voy a preparar la ensalada. Para la ensalada en realidad yo ya tenía todo picado listo en la refri. Estoy utilizando media taza de quinoa, cilantro o culantro, tomate, cebolla, pepino. Y también estoy condimentándolo con sal, pimienta y jugo de limón. Ahora sí podemos cocinar el pescado. Estoy utilizando media cucharada de aceite de oliva para cocinarlo. Esa es la única manera como me gusta comer el pescado. Mi amiga Ana me lo preparó una vez. Y desde ahí esa es la única manera o los únicos condimentos que utilizo para poder comer este pescadito. Porque ustedes saben que no me gusta mucho. Pero esta vez salió delicioso y además de eso está súper nutritivo. Para el postre como siempre vamos a hacer algo simple. Voy a improvisar. Estoy utilizando este yogur que compré de leche de almendras. O sea está hecho de leche de almendras. Y voy a mezclar este yogur con un cuarto de taza de arándanos, un cuarto de taza de frambuesas. Y voy a tomar una galletita, esa que les había mostrado anteriormente. Que yo pensaba que era una mezcla para preparar galletas. Pero en realidad vienen las galletas ya listas. Así que estoy utilizando una o pueden utilizar las que ustedes gusten. Simplemente para darle un poquito más de sabor. Y voy a agregar un poquito también de stevia. Simplemente para que esté un poquito más dulce. Si es que ustedes creen que necesitan dulce. Además acuérdense que compro el yogur plain. O sea sin ningún sabor. Y como ven esa es una manera sana de comerte algo dulce. Ok, esta va a ser mi cena. Vamos a preparar este delicioso omelette. Pero este omelette va a ser solamente de claras. Y va a ser tipo griego. Porque voy a utilizar aceitunas. Como ven aquí. Voy a utilizar queso feta. Y voy a utilizar un poquito de cebolla. Obviamente ustedes pueden omitir lo que no les guste. Y agregar lo que ustedes tengan a la mano. Pero lo que voy a hacer es empezar a calentar la sartén. Como ven aquí. Y voy a utilizar un poquito de cebolla. Y voy a utilizar un poquito de cebolla. Ok, acá está nuestro delicioso omelette estilo griego. Pero ahora le vamos a echar un toque mexicano. Porque tengo salsa. Esta salsa de aquí me encanta. Y acabo de comprar una. Así que lo voy a echar un poquito aquí. Y así es como me lo voy a comer. Ok chicos, la segunda parada la hice en Whole Foods. Y también pasé por TJ Maxx. Les voy a mostrar rapidito lo que compré. Lo que he comprado. Ustedes saben que esto me encanta. Esas son unas... Es como un pan tostado. Tipo galleta. Súper delgadito. Bajo en calorías. Bajo en carbohidratos. Me encanta. También he comprado más de estos rice cakes. Pero este de aquí es hecho de red rice. O sea, está hecho de arroz rojo. Y también tiene quinoa. Simplemente para variar. Oh, me compré una botellita de agua. Esta es de la marca Waterloo. Esto de aquí es cero calorías, chicos. Simplemente es agua que tiene burbujas. Burbujas. Sparkling water. Es como le dicen. He comprado limones orgánicos. Un limón porque quiero utilizarlo para una receta. Necesito la cáscara. He comprado strawberries. Fresas orgánicas. Estaban en oferta. He comprado pavo. Pechuga de pavo. A mí no me gusta comprar muchos embutidos. Que digamos, por este poquito me costó casi 5 dólares. Es la mitad de un pound. Half pound. Pero lo voy a utilizar en algunas recetas de algunos sándwiches. Este de aquí es bastante simple. No tiene tantos aditivos como los que compras ya envasados. Estos de aquí lo cortan allí mismo en el deli. Al fin compré mis huevos. Estos son los huevos que les había mencionado. Los pasture raised. Son estos de aquí. Me gusta. También he comprado helado. Este helado de aquí me lo ha recomendado tanto, chicos, que no me pude resistir. Está hecho de cashew milk. No sé si ahora cómo le dicen al cashew. Los voy a buscar y los voy a poner en la pantalla. Y también compré un jalapeño. Tengo una receta que voy a preparar mañana para otro video más. Y necesitaba jalapeño. Y en TJ Maxx, si quieren ver lo que compré, he comprado este champú de aquí. Este es de la marca Amica. Este champú, chicos, es buenazo, recomendadísimo. Si lo compras en Ulta, es mucho más caro. Si lo compras en TJ Maxx, solo te cuesta 6 dólares. Y me dura un montón de tiempo. No necesitas mucho. Y hace que mi cabello quede súper, pero súper suavecito. También he comprado esta crema de Murat. O Murat. No estoy segura. Pero esta de aquí es una crema hidratante para el día que tiene SPF. Protección solar 15. Compré esta de aquí de la marca Acure. No estoy segura cómo se dice. Pero esto lo vi en Amazon. Y supuestamente es una marca vegana, si no me equivoco. Y esta es una crema para la noche. Y por último, compré esto de Neutrogena. Es simplemente jabón líquido para el rostro. Normalmente cuando lo compras en Target o en Walmart, cuesta mucho más caro. Hoy día lo conseguí solo a 3.99. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Así que ahí está. Ahí se fue mi dinero. Para acabar con el día, todavía tengo algunas calorías que me quedan. Así que voy a completarlas comiéndome dos de estas tostadas pancitos. Son estos de aquí que les mostré. Son esos de aquí de la marca Wasa. Son 35 calorías por uno. Voy a comerme dos. Y además de eso, el carbohidrato es bastante bajo. 8 gramos. Voy a comer dos, así que van a ser 16. Cero grasas. 2 gramos de proteína. 3 gramos de fibra. Así que perfecto para poder completar las calorías que me faltan. Les voy a enseñar cómo voy a medir este turkey. Este pavo. Lo que voy a hacer es poner esto. Lo voy a prender. Y lo voy a dejar allí en cero. Y voy a pesar dos onzas. ¿Estamos en onzas? Sí. Bueno, está en gramos, así que lo vamos a cambiar a onzas. Y voy a pesar dos onzas de este pavito. Espérame. Lo voy a abrir así. Voy a ver, allí. Casi. Por un poquito. Allí está. Dos onzas y es lo que voy a comer. Lo voy a esparcir y le voy a agregar un poquito de esta salsa. Este es chipotle sauce. Hot sauce. De la marca 7. Este es buenísimo. No tiene casi nada de calorías. Así que ni siquiera. Oh, no tiene calorías. Cero calorías. Así que vamos a agregar esto. Y me voy a tomar uno de estos que también es cero calorías. Y con eso vamos a terminar el día de hoy. Y esas fueron todas las recetas, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de regalarme un like y dejar su comentario en la parte de abajo. Tengan en cuenta, chicos, que esta es la cantidad de comida que yo necesito ahora en esta fase en la que estoy. Cuando estoy tratando de bajar de peso. Pero no necesariamente ustedes necesitan la misma cantidad de calorías. Así que simplemente utilicen esto para poder inspirarse en las recetas. Así que espero que tengan un excelente día. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chao.